Hola, 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 ¿venez? ¿A dónde? Ah, fueron a tener unas cosas así por sí. Bueno, ahorita fueron a recoger la pierna, el pavo que vamos a comernos, compañeros. Y bueno, ya hicieron uso estos hijos de su perra madre, de mis tradiciones, de mi organigrama, de todo ya. Hicieron uso de todas mis cosas. Ay, perdón. No, compañeros, yo estoy muy feliz. Muy feliz. Hola. Llegó el paino con él. Ya llegó este, mi ahijado. Buenas noches. Un dato sacado de pedo, quién sabe qué tiene, ahorita lo vamos a escuchar. Aquí está el coyotito. Saludos, banda. Vienen de Chilpáncigo, compañeros, ahorita ahí este, que empiezan a ver este video, que se va a poner con madresola, ya empezaron a conectarse. Paino Bambán, de Querétaro. La mera paipa de Querétaro, el líder, el inventor de la terapia libre. Un, un anexado. El padrino, ¿cómo te llamas, padrino? ¿Cómo te llamas tú, el de la gorra? Padrino Hugo. Gracias, padrino, chulo. Este, el padrino, la mascota de, de allá de Chilpancingos, ¿dónde? Les un saludo, padrino. Saludos, saludos a todos. La bombón. Otra de nuestras mascotas de, de la, de acá del Coyotes, perdón. La madrina, Vanessa, apenas, este, que fue a abrir, como Cristóbal Colón, a abrir y a colonizar las tierras de Veracruz. Así es. Y a rajarle toda su puta madre a, este, a ciertas personas. Bye. No, es que no quieren reconocer muchas cosas, compañeros. Pero yo le doy el crédito con todo y mis años. Y, ahorita acaba de llegar, ¿cómo te llamas? Salido. ¿Eh? Yarek. ¿Cómo te llamas, hijo? Soy Yarek. Yarek, ¿vienes también de Chilpancingo? De Chilpancingo. Ah, huevo. Es otra de nuestras, no, entonces ya dejaste de ser la mascota tú. Ahora es este la mascota. Sí, a huevo. Sí, ahorita va a alimentar mi madre. Vénganse, compadres, este, yo sí tengo humildad, yo sí les puedo decir, vénganse, vénganse, así caben aquí. ¿Eh? Ahorita vamos, primero vamos a hacer al revés las cosas. Tenemos la VIP también allá. Ah, sí. Bueno. Allá, bueno, ¿quién sabe qué habla toda de andar en deliria? Va a coordinar este Chilpancingo. Va a coordinar. Y, bueno, ahí tenemos este... Ah, cabrón, la última cena. Compañeros, estoy enamorada. De cabeza. Compañeros, estoy enamorada. Bien enamorada, compas, pero este, es anónimo. Luego les digo cuando vaya a su grupo. Que Dios los bendiga. No, feliz. Ah, pues es que sí, sí, sí me puedo enamorar o no. Hola, Mayra. Padrino Héctor Mares, padrino, madrina no sé qué, Oscar Casasola, Gómez Vanessa. Vanessa, hola. Hola. Álvaro Choco. Saludos. Ahí cuando se conecten, este... Cuando empiece la junta, les empiezo a mandar, este, un poco de videos, compañeros. Sabes. Adiós.